Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a hablar de, si ustedes me permiten, en estos minutos de la otra pandemia que tenemos en la República Argentina, deudas y cuentas pendientes con aquellos sectores más desposeídos que ahora, en un ejemplo realmente muy práctico, y en medio de una mañana muy fría, porque han arrancado los fríos y esto se convierte realmente para chicos, para mujeres, para hombres, en una verdadera crueldad, sobre todo cuando hay pobreza o hay poco para compartir. Estamos en estos momentos en Cooperativa Los Carreros, en Barrio Las Flores, donde aquí se ha servido la mesa. Cerca de las 9 de la mañana, es decir, falta todavía un rato, van a llegar cientos de niños que comparten todos los días el desayuno, el almuerzo, a veces la cena, con lo que se tiene. Porque hay un grupo de mujeres con una enorme voluntad, realmente inquebrantable, preparando el mate entre ellas, bien temprano, pero fundamentalmente diagramando lo que va a ser la asistencia alimentaria para los chicos, que lamentablemente no tienen a veces comida en la casa para poder compartir. Está la mesa, como decíamos, bien servida. En algunos casos a mujeres embarazadas y a personas mayores se les asiste también con algún módulo que aquí mismo se prepara, el guiso, que es una de las comidas más reiteradas, algún tipo de polenta, sobre todo para tratar de dar calor en esta mañana tan fría. Estamos aquí con Nancy Díaz, que es una de las coordinadoras de este comedor. ¿Cómo te va, Nancy? Bien, bien. ¿Cómo le va a usted? Bueno, una mañana muy fría, ya vemos a todas las chicas preparadas, listas para comenzar con la tarea cotidiana. Sí, preparando el mate y preparando el fuego ya para el desayuno. Bueno, me parece que vamos al patio y vemos de qué manera. Si ustedes vieran la forma en que se organizaron todas rápidamente, en dos minutos, para preparar el fuego, que aquí vamos a ver, está prácticamente a punto y en donde ya se va agregando el mate de cada mañana. El mate cócido, hoy vamos a hacer mate cócido, sí. Bueno, Nancy, el motivo de nuestra presencia es ver cómo están funcionando, cómo están trabajando y sobre todo las necesidades y las carencias que sabemos que hoy por hoy son muy. Sí, mira, nosotros trabajamos en un grupo de mujeres que son voluntarias, somos como 20 y pico, trabajamos en dos grupos, mañana tarde, tarde noche, en lo cual hacemos el desayuno, el almuerzo, merienda y cena. No estamos teniendo nada de mercadería, estamos haciendo los carreros de la igualdad, bien lo digo. Bueno, ellos nos traen cosas del carro, a veces nos compran la carne, la verdura, a veces sacamos lo poco que tenemos en la huerta, porque ya se va levantando la cosecha y ya va quedando poco. Estamos escasos de utensilios, por ejemplo, hacemos en el fuego porque no tenemos cocina. Es decir, le ponen muchísimas ganas y voluntad para tratar de revertir esta situación que para ustedes es complicada. Es una situación muy complicada, se nos han sumado muchos chicos, muchas familias. Decime, ¿cuántos chicos tienen por día para comer? Mirá, es incalculable el número porque no los podemos recibir todos en el espacio, por falta de utensilios, vasos, platos, pero a la misma vez llevan el tupper y estamos entre 180 y 220. Hasta 220 el día que más tienen, ¿no? Sí, incluyendo los abuelos, las mujeres embarazadas que les llevamos a su casita, son vecinos del barrio y para no se llegue el abuelo, les llevamos a la casa al abuelo, para cuidarlos sobre todo. Comienza el frío y se hace cada vez más necesario esto de tener un mate cocido bien caliente. Sí, cada vez, y se hace más difícil al no tener a veces, a veces uno no tiene para hacerlo. Es triste ver a la gente que viene a buscar la comida y decirle, hoy no hacemos. Ya vemos. Pero bueno. Les ha pasado eso, ¿no? De decir, miren, hoy no vamos a cocinar porque no hay. Sí, sí, nos pasa muy a menudo. Me decías que para hoy al mediodía, por ejemplo, no tienen el pollo para cocinar. No, no tenemos el pollo ni la verdura, pero siempre sale de algún lado. Esto, sí, veo que está casi quebrada o emocionada por esta situación. Fundamentalmente vemos el esfuerzo de todas ustedes. ¿Qué es lo que piden, Nancy? Y hoy estamos pidiendo mercadería, estamos pidiendo algo de insumos para la comida. No tenemos cocina, si vienen los fríos, las lluvias, a veces tenemos que no cocinar por las lluvias porque acá estamos en el interperio, usted ve que no tenemos techo. Estamos pidiendo verduras. Y lo que se necesita para llevar el día a día. ¿Hay ayuda del gobierno? Muy escasa, muy escasa, llegan fideos, a veces fideos con gorgojo. Este mes nos dieron harina y estaba toda con gusano, vencida, una bronca. Me imagino. Bueno, los carreros que en algunas oportunidades forman con ustedes familias o a veces la ayuda solidaria, ellos que también tienen muchísimas carencias pero salen todos los días a caminar las calles, dan algún tipo de asistencia. Sí, ellos nos están ayudando. Nos traen verduras, como les dije recién, a veces carne, que lo compran ellos con su plata. Nos traen la leña, que también te descasa la leña. Ellos colaboran en todo con nosotros. Bueno, el mate cocido. En algunas oportunidades, en buenos tiempos, han podido hacerle la copa de leche a los chicos. Hoy apenas es el mate cocido porque es lo que se puede. Sí, es lo que se puede y vamos el día a día. A veces como cero a día van a estar en las cajas de Paycor de la escuela y todas las mamás nos traen a veces una leche, un cacao y hacemos... Es decir, la gente más humilde de la caja Paycor viene y colabora con la comida. Comparten, sí, nos comparten con los postres a veces para dar el postre. Sí, si no colaboramos entre todos. El mensaje es, por supuesto, el de ayuda para aquellas personas que en una de esas puedan solidarizarse con este comedor de la igualdad y aportar algo para este comedor que trate de sostenerse con el esfuerzo de todos. Sí, la ayuda que sea, acá es bienvenida. A todos los que nos están escuchando, que nos están viendo, lo que tengan es bienvenido. Nosotros no hace falta. Sacamos adelante el día a día. Gracias, Nancy, muy amable. Bueno, nos vamos a despedir con esta imagen. El fuego calentito le permite a las chicas ir preparando el mate cocido bien temprano. Es lo que hay hoy para este comedor. La igualdad sostenido por el esfuerzo de estas mujeres, por el esfuerzo de la cooperativa de Carreros y piden, por supuesto, la ayuda que hoy es más que nunca necesaria para poder sostener la alimentación de los chicos como se puede en este día a día tan difícil en Barrio de las Flores, justo en una mañana donde el frío está ajustando cada vez más. Vamos a dar un teléfono de César Gallardo, 3513-14-3177. 3513-14-3177 para aquellos que puedan ayudar. Ustedes en estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!